hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Uterres Pérez y como cada semana vamos a repasar los Blue Chips del IBEX 35 que están formados por Banco Santander, BBVA, CELNES, Iberdrola, Inditex y ArcelorMittal son las seis compañías de mayor capitalización bursati del IBEX 35 índices de referencia que vamos a analizar también como hacemos toda la semana y como estrella invitar esta semana pues semen Gamesa anteriormente habíamos estado semanita viendo IAG y lo hemos sustituido por semen Gamesa que ha sido quizás el protagonista el protagonista pero a la baja de la semana dentro del IBEX 35 así que bueno pues semanita clave ya estamos de lleno empezando el mes de octubre y obviamente seguimos viendo mucha volatilidad hay muchísimo miedo a la inflación el mercado de bonos pues está está totalmente esquizofrénico en este momento la inflación es galopante en muchos países occidentales y no occidentales a pesar de los avisos de advertencia por parte de los bancos centrales de que la situación está controlada esto esto pues no hay quien se lo crea vamos a una situación bastante complicada de hecho ya en Alemania se está ya empezando a hablar de una situación bastante complicada peligrosa como la esta fracción por lo cual veremos a ver lo que lo que ocurre el próximo año 2022 2022 un año clave porque bueno hemos tenido un año magnífico no es innegable obviamente a pesar de la volatilidad que estamos viendo pues en las últimas semanas pero esto lo vamos a pagar caro lo vamos a pagar muy caro el próximo año si no tiempo al tiempo de hecho fijaros que la directora del fondo monetario internacional cristalina yorjeva pues ya ha advertido de que la economía mundial coge y que la próxima reunión que va a tener fondo monetario internacional pues se van a rebajar sus previsiones de crecimiento con lo cual estamos viendo toda una serie de señales que como ya comentaba en los dos vídeos anteriores las dos últimas semanas pues también desde la unión europea ya y sobre todo christine lagart viene advirtiendo de una situación muy peligrosa la que se nos puede venir encima no con lo cual hay que estar preparados para lo que se nos pueda venir el próximo año este año bueno pues aprovechar la situación estamos viendo que bueno pues en este cuarto trimestre pues todo aquel que tenga posaciones de banco lo que debería hacer es mantenerlo sería ridículo ponerse ahora a deshacer esas posiciones cuando ya están comenzando pues ya pues anunciar ese dividendo que van a repartir entre su accionista la recompra de acciones lo único como el caso de santander que lo anunciaba esta semana y que ha comenzado pues esa recompra por un valor de 841 millones de euros y que comenzaba el día 6 de octubre y finalizará y finalizará perdón el 17 de diciembre con lo cual la recompra de acciones lo único que va a hacer pues es evitar evitar que el precio caiga y esto pues obviamente pues a todo el que es accionista le va a venir muy bien sobre todo en una situación en la cual estamos viendo mucha volatilidad pero que como estamos viendo el IBEX 35 sigue sacando músculo sobre todo impulsado por el sector financiero bancario como queráis llamarle de hecho fijaros los de los cuatro valores más alcistas del IBEX 35 tres son bancos empezando por el valor más alcista el IBEX que es el banco sabadell banco sabadell está a la cabeza de hecho esta semana más vuelve a marcar un nuevo récord de hecho ya sube un 103 por ciento lo cual eso es una auténtica barbaridad seguido ya va pues tenemos ahí fluidra que está en el segundo puesto cercado bueno en un sandwich podríamos decir rodeados por delante y por detrás de bancos no con lo cual pues es un año excelente obviamente resolver pues que se puede decir resolver pues un valor que que pues aunque no estemos hablando no hemos hablado de él pero está ahí arriba gracias a que el precio del petróleo pues como sabéis todo pues está disparado no y mientras la fiesta alcista del petróleo se mantenga por resorte estará ahí pues en una bonita lucha de hecho quizás lo que me llama más la atención es como fluidra que es el segundo valor más alcista del IBEX 35 ha ido desinflándose poco a poco y BBVA ya lo tiene que ser tercer valor más alcista del IBEX ya lo tiene el punto de mira vamos a ver si se produce ese sorpaso o no pero claro estamos ahora mismo hoy es el 9 de octubre con lo cual pues todavía queda bastante tiempo por delante para que finalice el año y puede ocurrir cualquier cosa es decir nunca podemos poner la mano en el fuego en los mercados financieros que lo haga es un total ingenuo obviamente no sabe de qué va este mundillo así que las puertas están abiertas a cualquier opción aunque existo BBVA ahora mismo pues tiene el punto de mira a fluidra veremos a ver si se produce el sorpaso o no bueno esta semana pues el mejor y peor valor del IBEX 35 tanto anual como semanal bueno pues el anual sigue sin cambiar ni por arriba ni por abajo el valor más alcista del IBEX 35 vamos a ver como mencioné anteriormente a cierre de ayer 8 de septiembre perdón 8 de octubre subo un 103,28 por ciento de paso tengo felicito a mi hijo mario que ayer viernes 8 de octubre cumplía tres añitos bueno tenemos como decía banco sabadell el valor más alcista del IBEX 35 ciento de 28 por ciento por abajo en rentabilidad anual pues en esta negativa solaria que está ahí a piñón fijo un 41 0 1 por ciento el valor más alcista de esta semana pues nos encontramos que ha sido Iberdrola un 7 0 8 por ciento durante dos semanas las dos semanas anteriores estuvo siendo gran protagonista IAG y bueno pues esta semana ha sido la semana para Iberdrola con ese 7 0 8 por ciento y que bueno empieza a sacar un poco pues en la cabecita no ya que de hecho es llamativo porque claro es verdad que la situación ahora mismo en España es bastante recambolesca la que estamos teniendo pero el sector energético tanto en Europa como en Estados Unidos en las últimas semanas está siendo el que más se está subiendo con fuerza eh de hecho poquito se están subiendo ese los países digamos occidentales está a la cabeza el sector energético y después el sector financiero el resto todo es en negativo el peor parado pues está siendo como todos sabréis me imagino y sobre todo los que se me seguí pues es el sector tecnológico que bueno pues en las últimas semanas pues le están crujiendo bien crujido el peor valor pues el siemen gamesa de la semana un 6 21 por ciento de estos siemen gamesa el segundo valor más bajista del IBEX 35 y en alguna ocasión puntual ha sido el farolio rojo arrebatándole la corona de patito feo a Solaria ¿no? así que bueno pues tenemos una situación pues bastante interesante tanto por arriba como por abajo el IBEX 35 bien quizás esta semana si algo más llama a mí a nivel personal y fuera ya un poco de lo que es la renta variable española pues es un poquito pues esa lucha que están teniendo Michael Burrey que bueno pues para que no sepa aquí en el Michael Burrey pues ese digamos el personaje sobre el que se basó la gran película la gran apuesta me imagino que la mayoría de vosotros la habréis visto ¿no? el que no la haya visto y esté en este mundillo le interesa el mundillo de los mercados financieros tiene que ver la gran apuesta es un es un película ¿no? y bueno pues Michael Burrey pues es conocido como uno de los mayores osos que hay en Estados Unidos y bueno pues éste se puso pero una posición bastante corta fue anunciada en el mes de junio de este año frente a un ETF de Kathy Book que es una de las pocas mujeres que en Wall Street pues está en la cumbre ¿no? y bueno pues Kathy Book que quería sacar músculo y se quería que ella pues bueno pues ya sabéis el empoderamiento femenino y todo este rollo ¿no? que tiene últimamente nos están metiendo por por saco ¿no? pues bueno pues se les ha despeñado se ha despeñado y se la están comiendo con patatas fritas ¿no? la gran caída de las tecnológicas pues esto esto obviamente pues se la perjudica muchísimo a Kathy Book con lo cual pues has visto que Michael Burrey nuevamente ha sido capaz de anticiparse a la sacudida que iba a ocurrir en las tecnológicas sobre todo principalmente centrado en atacar ETFs que tuvieran pues en su cartera un valor tecnológico muy conocido por todos vosotros que se llama Tesla bueno pues para mí como ya os digo así un poquito pues es bastante interesante bueno vamos a ver tenemos por otro lado pues en las posiciones cortas que esta semana pues nuevamente estamos viendo un incremento en IAG cuanto más suba un valor seguramente los grandes osos van a seguir aumentando su posición de hecho pues en IAG pues hay dos hay dos fondos que son de Citadel que se quizás es el gran bajista en la renta variable española Citadel y bueno pues Citadel Europe pues aumenta su posición en IAG del 0,99% al 1,01% sobre el capital de dicha compañía y por otro lado nos encontramos también a otros fondos de Citadel que es el Citadel Advisor que aumenta su posición del 0,66% a 0,70% está en máximo de este año no la última vez que su posición alcanzó el 0,70% fue el pasado 27 de septiembre con lo cual nuevamente pues en la apuesta bajista está ahí por parte de Citadel no solamente Citadel se ha centrado en IAG esta semana también y aumentaba de forma exponencial su posición corta en Bank Inter curiosamente en Bank Inter que bueno pues algunos sí que siguen apostando por este banco español pero Citadel pues aumenta su posición y de forma bastante importante de un 0,46% a un 0,51% que anunciaba la CNMV bueno pues no solamente ahí Citadel lo tenemos ahí posicionándose corto en IAG en Bank Inter sino quizás en uno de las digamos que de los valores que más gusta ahora mismo a los hedge funds bajistas que por ejemplo nuevamente Citadel Euro que se centra en audaz renovable y que ha incrementado la posición esta semana hasta en tres ocasiones en esta semana del 4 al 8 en tres ocasiones aumentó su posición corta ya ha pasado del 1,88% al 2,70% esto es una barbaridad no fijaros inicialmente estaba el 1,88% a principio de semana el lunes 4 de octubre el lunes aumentaba al 1,95% el martes del 1,95% pasaba al 2,55% y el viernes el viernes 8 de octubre pues aumentaba hasta el 2,70% esto son palabras mayores lo que estamos viendo es una subida vamos importantísima vamos a ver lo que ocurre desde luego pues seguimos viendo esa apuesta bajista que pues vamos a ver cómo termina toda la fiesta vemos el sentimiento de los inversores minoristas vale pues a 6 de octubre pues bueno pues el último dato actualizado nos sigue indicando que aquellos que piensan que la tendencia alcista va a continuar en los próximos seis meses pues sigue estando bajita niveles de mínimos de este año el 25,5% está por debajo de su media histórica eso sí gran subidón a aquellos que ahora mismo pues no tienen claro lo que va a hacer el mercado no ahora mismo pues estampida estampida dentro de la renta variable y vemos que ha pasado del 31,1% se van a pasar 37,7% es decir incertidumbre elevada a su máximo exponente está por encima de su media histórica y también los bajista aunque hemos visto un recorte importante del 40,7% se van a pasar 36,8% también sigue estando por encima de su media histórica con lo cual la situación como estamos viendo pues invita a la prudencia invita a la prudencia hoy por hoy bueno pues así está un poquito las cosas bueno pues resultados de Diego Guterres Pérez y este ya es el último vídeo lo lamento muchísimo sé que a muchos os gusta ver mis resultados pero obviamente pues creo que la presión familiar pues me obliga a sobre todo pues a tener que poner punto y final a esta esta historia que comenzó hace unos meses atrás un poquito pues para joder una ruptura sentimental que tuve y bueno pues es una forma de decir bueno me habrá se roto el corazón pero sigo ganando dinero y ya lo importante no ya sabéis que el dinero ayuda mucho pero no da la felicidad y obviamente pues si te va bien económicamente pues te va de aquella manera aunque no puedo quejarme porque obviamente pues a rey muerto o rey puesto no se dice algo así no y obviamente pues hay alguien en mi vida que ahora mismo pues está siendo pues no sé o sea donde llegaremos no lo sé pero dentro de las 5 o 6 que ahora mismo pues un poco estoy conociendo pues hay una que destaca no y veremos a ver si vamos a ma o no bueno pues como digo era una historia un poco de sacar un poco pecho ante esta persona y quizás luego alguna de sus amigas que empezaron pues un poco pues a molestarme y bueno pues es una forma de fastidiarla y bueno pues la un poco la presión familiar sobre todo mi hijo Mario que como decía ayer cumplía 13 años pues no quiere que publique más mis datos y bueno pues eso voy a hacer entonces pues entre el día 1 de octubre y el 8 de octubre pues pues como veis las ganancias totales hasta el 8 de octubre a las 5.23 teníamos pues un beneficio neto 666.107 euros una tasa de rentabilidad brutal de un 27.42 la tasa de ganancia de un 98% de 126 operaciones 124 cerraban en positivo el alto beneficio pérdida de 26.87 a 1 esto es una auténtica barbaridad no estoy viendo que el beneficio medio fue de 533.45 frente a una pérdida de media de 19.86 euros y bueno pues esta semana entre 4 de octubre y el 8 de octubre pues como estáis viendo nada menos que un beneficio neto de 42.743 con 46 euros tasa de rentabilidad 15.96 tasa de ganancia en 99% 91 de las 92 operaciones cerraron en positivo mi rato beneficio pérdida 15.14 a 1 con lo cual pues obviamente también muy bien un beneficio medio 470 frente a una pérdida media de 31.05 con lo cual bueno pues unos resultados que obviamente pues son muy buenos o no me voy a quejar obviamente pues siempre uno aspira a la perfección ¿no? y bueno pues hay cosas y hay cosas que no me gusta se puede se puede mejorar todavía este este rating que estoy teniendo y bueno pues aprovechando quizás la situación que está habiendo ahora mismo la volatilidad es el mayor aliado de un especulador y obviamente pues ahí es donde podemos sacar músculo aprovechándonos pues del miedo ¿no? eso es como cuando llega la euforia pero principalmente el miedo siempre es muy bueno ya que la mayoría se asusta se acojona y aquí es donde verdaderamente pues lo que se dice profesional ahí es donde tienen que demostrarlo ¿no? cuando llegan los malos momentos los buenos momentos hasta el más tonto triunfa ¿no? pero en los malos en los malos vamos a ver quién es el que saca buenos resultados ¿no? muchos alardean ¿no? de que han pasado una tendencia alcista han sido la han pasado satisfactoriamente y una bajista porque claro se supone que un buen profesional un buen trader o un buen inversor es aquel que ha sobrevivido a una tendencia bajista bueno pues eso está muy bien decirlo de boca pero luego la realidad es que muy pocos muy pocos pueden decir que se puede incluso contar con una mano son capaces de obtener buenos resultados de hecho fijaros al stand-up 500 es el índice de referencia al que cualquier gestor de fondo intenta batir pues bueno batir al stand-up está al alcance de contadísimas personas contadísimos gestores muy poquito muy poquito y hacerlo un año tras otro vamos eso eso vamos es más fácil que te gustó que el euro millón que poder batir un año tras otro al stand-up por 500 bueno pues la verdad que no está mal ya sabéis que por ejemplo la semana pasada cuando publicé los resultados vimos pues la verdad que me fue bastante bien la semana pasada fueron 36.883 el mes de septiembre del 1 de septiembre al 1 de octubre fueron 63.322 euros la verdad que estuvo bien esta semana pues obviamente volvemos a pescar bastante esos 36.000 a 66.000 pues es un incremento bastante importante y eso que esta semana pues también está bastante paradito creo que solamente estuve dos días verdaderamente muy muy pegado a la pantallita el resto pues estuve de más bien de parranda así que bueno no me voy a quejar en fin como suelo decir los guerreros no entienden obstáculos barrera o mala suerte construyen muros cruzan murallas o destrozan barrera para seguir adelante rendirse nunca bueno comentario destacado he puesto varios que me han gustado esta semana aitor castresana decía me gusta mucho tu información y esa broma jaja no te había visto antes y seguiré viéndote pues muchísimas gracias aitor he aprendido varias cosas más y me has aclarado otras muchas gracias por dedicar tu tiempo y regalar tu información gracias carjais bosca diego eres un crack haces lo difícil fácil eres una persona extraordinaria que no pierde la sonrisa y nos ayudas desinteresadamente bueno pues muchísimas gracias car los demás hablan de haber supuesta ganancia pero sólo tú nos muestras tu resultado un abrazo de granada bueno pues un abrazo también para ti car de hecho mañana domingo estaré en granada que bueno voy a pasar el día con mis hijos y bueno pues no voy a decir en concreto dónde voy a estar obviamente pero estaré por allí iremos a comer a un buen restaurante bueno tenemos al segundo mr me ha gustado un montón este vídeo con los comentarios de cada jugada y apunte didáctico sigo con ello gracias por lo que aporta pues muchísimas gracias segundo y bueno pues juegan sanse que bueno pues últimamente la verdad que sus comentarios siempre son muy bien recibidos por mi parte de hecho escribía varios y claro no podía cogerlos todos pero bueno este pues me resultó agradable muy interesante decía diego uterras pérez parece un post trade infalible inteligencia artificial norteamericana viviendo en almería bueno pues es 100% almeriense 100% andaluz con lo cual bueno pues sí 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 debería ser inteligencia artificial andaluza pero muy bien sí me alegro muchísimo y muchas gracias siempre juan es un si esto es un placer de beneficios épicos bueno pues beneficios beneficios épicos y hay especuladores que lo hacen mucho mejor que yo así que bueno como siempre digo soy uno más tampoco vaya a creeros que que soy la re hostia bueno pues frase ya para despedirnos de esta intro y empezamos ya con la gráfica si en el mercado hay más tontos que papel la bolsa sube seis más papel que tanto la bolsa baja andré costalaini ya sabéis sobre todo los que me seguís que yo pues soy un gran seguidor de andré costalaini para mí es el gran especulador y uno pues como dice siempre pues yo soy pues uno más entre tantos especuladores que anhelan anhelan pues algún día pues llegar al nivel de este gran especulador no conocido por toda la comunidad que obviamente que se mueve este mundillo en fin vamos a pasar ya ahora sí a nuestra gráfica tenemos el IBEX 35 ajustada dividendo que cerraba la semana en los 27.467 puntos este es un gráfico semanal puedes ver ajustada dividendo cerraba en eso como digo 27.467 pero en cierta medida lo que podéis observar aquí es que estamos dentro de un rango lateral un rango lateral entre los 26.000 a ver que no lo veo bien 380 y por arriba como zona resistencia 27.630 puntos estamos en el rango lateral mientras nos rompo la 27.630 difícilmente vamos a buscar esa zona de máximos históricos esa zona de los 29.330 puntos y vamos a ver vamos a ver en principio pues sea lo mejor pues a lo mejor podemos tener rupturas se podría pensar pero yo yo los rangos laterales nunca me fío los rangos laterales están muy bien para operar en ellos siempre nos permite saber más claramente cuáles son las zonas de resistencia zona de soporte aquí lo que importa en los rangos laterales siempre está en un estos los ajustado para que no nos pillamos las manos porque cuando se producen las rupturas rangos laterales suele ser de forma muy violenta y nos puede nos puede hacer mucha pupa si no colocamos un esto lo ajustado por tanto hay que tenerlo muy en cuenta eso siempre en los rangos laterales estos los tiene que estar muy muy ajustados si no la jodemos si hay el riesgo de que nos pueda echar pero también nos puede evitar que existo que cuando se produzca esa ruptura si es que llegar siempre llegará no sabemos si al alza o a la baja pues así que puede ser nos puede hacer muchísimo daño bueno pues en principio romper que existo esa zona 27.630 y sobre todo como filtro los 28.000 puntos y que nos abre la puerta para regresar máximo histórico y por abajo perder los 26.380 donde tenemos ahora mismo la media móvil de 40 que equivale a 200 en gráfico diario sí que puede nuevamente darnos un buen susto y que el IBEX 35 vaya a buscar la zona de soporte de los 25.145-25.150 puntos de momento existe el rango lateral el IBEX 35 sin ajustar en gráfico diario pues bueno vemos que el viernes cerró el 8.955 estamos ahí nuevamente atacando los 9.000 puntos de hecho en intradía tocó los 9.000 puntos el gran problema es que como podéis observar pues llevamos desde agosto pues con esa zona de 9.000 que no hay manera de romperlo esto está evitando de momento que el IBEX 35 progrese y vaya a buscar pues obviamente esos 9.300 es decir los máximos de este año con lo cual pues de momento pues en cierta medida y como ya he hablado en anteriores vídeos podríamos decir que aquí tenemos la zona de soporte entre los 8.630 puntos donde tenemos aquí la media móvil de 200 ahí los 8.625 y por arriba que estaría actuando como soporte dinámico y por arriba tenemos la resistencia de esos 9.020 puntos 9.000 o 9.020 la cantidad que más guste 9.000 o 9.020 lo pondría en la zona de resistencia y obviamente pues ese rango está muy bien definido vamos a ver porque nuevamente tener un fallo en esa zona de los 9.000 puntos pues viendo un poquito los movimientos que hemos tenido los fallos en esa zona pues os invita a la cautela porque podrían conducirnos nuevamente a buscar la zona de soporte en esa zona 8.630 puntos vamos a ver lo que ocurre un hueco de ruptura por encima 9.020 sería una señal importantísima para abrir posiciones largas obviamente enfocándolo hacia la zona 9.240 9.300 puntos bien el IBEX 35 pues subió un en el 77% y ajusta dividiendo son unos 88% el IBEX 35 sin ajustar este año se aprecia un 10 92% dentro del IBEX 35 tenemos 27 valores en positivo y solamente 8 en negativo vamos a barcelor metal barcelor metal tenemos en gráfico diario ajustado a dividendos como tiene que ser cerrado la semana los 25.14 estamos viendo nuevamente problemitas problemitas vemos aquí una media móvil que es la que tenemos aquí la de corto plazo está funcionando muy bien como resistencia dinámica como podéis apreciar en el gráfico veis muy bien actuando como soporte dinámico posteriormente resistencia ya donde está teniendo ciertos problemitas podríamos decir que la zona comprendida entre los 25.40 25.50 es la zona ahora mismo a batir por encima de la zona 25.50 en cierre diario así que nos podría dar alas a buscar en principio la zona de los 26.50 y quizás por extensión atacar esa importante zona de resistencia 27.16 27.65 perder los 25 euros mucho cuidado porque puede que vayamos a buscar la importante zona de soporte que podéis observar aquí la cantidad de veces que ha sido tanteada entre los 23.44 23.92 de hecho fijaros como la jornada del miércoles estuvo muy cerquita de aproximarse a esa zona 24 incluso de hecho perdía fijaros perdía la media móvil 200 que recuperaba bueno para salvación de más de un accionista pues salvaba en la jornada del jueves nuevamente ocupándose por encima de ella con un importante hueco alcista así que vamos a ver lo que ocurre pero insisto perder los 25 euros podría ser un toque de atención de que aquí lo peor es la corrección que como podéis apreciar es más que clara en ArcelorMittal la corrección es innegable y por tanto ahora mismo aquí ponernos a pensar la posibilidad de un rebote pues quedó bastante reducida en la jornada del viernes entonces se quedó frenada insisto nuevamente por segunda jornada consecutiva jueves y viernes vimos a la media móvil corto plazo frenar en seco a los alcistas bueno pasamos al gráfico semanal gráfico semanal sí que tenemos una pauta de martillo aunque esto realmente su nombre es un paraguas alcista más que un martillo pero bueno vamos a aceptarlo aquí en europa bueno en europa en españa se utiliza más el término martillo no tanto el paraguas alcista pero en eeuu por ejemplo sí que cualquier trader que conoce la vela japonesa pues sí que sabe diferenciarlo no obstante las connotaciones son exactamente lo mismo no vaya a creer que es distinto el paraguas alcista y el martillo es exactamente lo mismo son pautas de giro alcista no obstante son pautas formadas por una sola vela y obviamente pues ahí la fiabilidad suele ser bueno está muy entredicho los patrones que sí son bastante fiables son aquellos que están compuestos por tres velas eso sí que son normalmente pues una buena oportunidad para aprovecharlos tantos ya bien sean patrones de giro alcista o patrones de giro bajista y más si nos encontramos con niveles de soporte o resistencia o también pues apoyándose en medias móviles o bien retrocesos de fibonacci pues pueden ser muy muy bien utilizados no nos pueden dar pues alguna gran alegría no obstante bueno pues aquí la situación vamos a ver lo que ocurre si el lunes bueno con el martillo o paraguas alcista pues hay quien dice que no hace falta confirmación realmente se hace falta confirmación que sería pues un cierre pues por encima del máximo es decir si el lunes tenemos cierre por encima 25 52 podríamos abrir la posición en la apertura del martes no obstante hay algunos que literalmente abren posición corta larga en la misma jornada de mañana lunes perdón del lunes mañana es el día 10 pero mañana es domingo como últimamente lo estoy haciendo los domingos bueno entonces estaríamos hablando del día 11 el lunes sí que podríamos en la apertura abrir posición larga bueno esto ya a gusto de cada uno no cada uno tiene su libro de ptt vamos a ver lo que ocurre porque obviamente como estamos viendo sí que podemos observar las mechas inferiores es importante esto no está indicando que hay presión alcista es decir que todavía está intentando tirar vamos a ver si aguanta la zona 24 es zona de soporte y ahí es donde vemos como la jornada vamos la vela semanal se produce desde los mínimos semanales se produce esa relación al alza pero perderlo 24 podría sí sí que podría ser un susto importante bueno sí que fue interesante bueno porque lo 24 como podéis apreciar fijaros ha sido una zona de soporte importante a lo largo de este año lo mismo que también el 2018 como podéis apreciar aquí no claramente ese rango lateral que tenemos aquí justamente 2018 así que vamos a ver si aguanta 24 porque si no podríamos ver caídas tranquilamente hacia la zona de los 20 45 euros dejamos ahí arcelor mitad que esta semana pues perdió un 0 0 6 por ciento el año se aprecia un 32 un 33 0 2 por ciento vamos con bbva bbva que bueno pues pues según jp morgan jp morgan con la subida de tipo de interés en méxico pues se va a ver beneficiada de hecho pues espera que su margen pues es mejor entre un 2 y un 3 por ciento no bueno vamos a ver lo tenemos aquí voy a que esta semana pues si esta semana por fin conseguí alcanzar los 6 euros de hecho incluso llegaba a alcanzar los 6 0 7 8 euros por acción nuevo máximo anual increíble no por primera vez esos 6 euros esos euros están anhelados no obstante fijaros que al final pues vemos en la jornada del viernes como que hasta los 5 93 de hecho aquí lo importante es que estamos viendo que veo ya está dentro de un rango la perdón iba a decir un rango lateral de un canal arcista no y aquí vemos el gran problema aquí sin embargo tenemos un patrón jodido en la vela del miércoles entre el miércoles y el jueves hay un hueco de apertura arcista entre el jueves y el viernes hay un hueco de apertura bajista aquí lo que tenemos estas tres velitas es ni más ni menos que un patrón tal este conocido como estrella del atardecer esto tiene unas connotaciones bajistas muy importantes no tantas como el doji estrella de atardecer pero obviamente estamos ya ante un patrón con una fiabilidad bastante alta por encima del 80% de que finalmente pueda decantarse por un movimiento bajista ahora mismo bueno pues para los seguidores de la japonesa sería una oportunidad para abrir cortos la anulación de dicho patrón pues pasaría por un cierre diario por encima del máximo del jueves estaríamos hablando por encima de ese máximo anual o 6 07 8 euros por acción ahí quedaría anulado y por tanto la renovación arcista que podría provocar que BVA fuese a buscar nuevamente como ya he hecho en anteriores ocasiones pues la resistencia del canal arcista así que vamos a ver si ese patrón finalmente se sale con la suya y provoca una estampida primera zona de soporte 580 si perdemos los 580 hay que estar preparados porque nuevamente los 550 estarán esperando con los brazos abiertos algo ya que hemos visto a lo largo de este año en cantidad de ocasiones como podéis apreciar en el gráfico y como estoy señalando ahora mismo como podéis ver es cantidad de ocasiones en una zona muy fiable de los 550 así que vamos a ver si esto ocurre mucho cuidado insisto si perdemos los 590 prepararos porque vamos a empezar a ver pues nuevamente pues un movimiento a la baja no obstante vamos a ver si conquista los 6 euros niveles que de momento se ha frenado ahí y si lo recupera puede ser un alineacente para que continúe ese movimiento ascendente hacia la zona de los 645, 650 donde está ahora mismo posicionada la resistencia del canal arcista en gráfico semanal podemos ver ese tanteo muy buena semana con ese 5, 27% que ha subido en estos días y a lo largo de este año pues se aprecia un 46 en 96% una auténtica barbaridad y que como decía anteriormente es tercer balón más arcista del IBEX 35 y que tiene el punto de mira al segundo balón más arcista que es Fluidra vamos a ver si rompe esa zona de los 6, 0, 8 euros por acción ya que eso sí que abre la puerta a avanzar hacia la siguiente zona en la zona 6, 70, 6, 71 euros lo cual ya estamos hablando de palabras mayores aunque no obstante que insisto como hemos visto pues tenemos este año, esta semana marcaba ese nuevo máximo anual el 6, 0, 7, 8 euros por acción bien BBVA esta semana ha recibido una recomendación por parte de Jeffrey que le da un precio objetivo los 6, 80 señores 6, 80 bueno esto tampoco tenéis que tomar a la pie juntilla es la opinión de un analista de Jeffrey siempre que veis recomendaciones son analistas que trabajan para estos bancos de inversión que bueno pues califica cada uno individualmente el precio que considera que puede tener pues una compañía que se alcance ese precio pues es muy relativo porque al final es muy subjetivo dicen que análisis técnico es subjetivo pero análisis fundamental yo digo que también es tan subjetivo como lo puede ser el técnico y es muy fácil, muy fácil de llegar a esta conclusión cuando tú te coges una compañía y te encuentras a lo mejor incluso en una misma semana a diferentes firmas de análisis que sobre el valor por ejemplo X o Y o Z me da igual en una misma semana nos podemos encontrar que hay el analista A que dice comprar el analista B que dice vender el analista C que dice mantener luego pues tenemos a los más fijos que nos dice pues el D nos va a decir que hay que sobreponderar y el E nos va a decir que infraponderar eso no lo podemos encontrar a la semana por tanto eso es una subjetividad absoluta porque obviamente ahí cada uno pues está calificándolo desde un punto muy distinto fijaros vamos de un extremo de un comprar a un vender por ejemplo o de un sobreponderar a un infraponderar es decir de un extremo de norte a sur o de sur a norte con lo cual pues obviamente la subjetividad siempre está ahí si no pues en las calificaciones por análisis fundamental todos dirían exactamente le darían el mismo precio y eso obviamente podéis comprobarlo perfectamente es prácticamente muy raro muy raro que puedan coincidir dos analistas dando el mismo precio por análisis fundamental al igual que ocurre con análisis técnico que puedes coger cinco analistas técnicos y que cada uno te dé una visión muy distinta o a lo mejor te pueden dar la misma visión pero con precio objetivo muy distante uno a lo mejor con potencia de revalorización muy alto y a lo mejor el otro te está diciendo que a lo mejor va a subir un 1% a lo mejor con mucho bueno pues ahí tenemos un poquito la situación vemos que la clave aquí un poquito pues está en mantener sobre esa zona 5.40 5.50 podríamos decir mientras aguante sobre 5.40 5.50 podemos confiar en BBVA por debajo ahí sí que como ya hemos hablado en tantas ocasiones sí que obviamente hay que empezar a pensar en deshacer la posición pero mientras se mantenga por encima esa zona en cierre semanal le podemos dar ese voto de confianza bueno dejamos ahí a BBVA nos vamos con CELN gráfico diario CELN pues que también está pues obviamente una fase correctiva vamos que no hace falta ni vamos discutir por ello como vemos es una acción que estaba 62 euros máximos anuales y como podéis ver es una acción que cerraba el viernes ayer 8 de octubre los 52.02 por acción lo que sí podemos decir es verdad que estamos viendo desde la semana pasada como de momento esa zona 51.82 si queréis para donde de la 51.80 está aguantando perder los 51.80 sí que aquí vamos a ver una caída que nos va a llevar hacia la zona de los 50 euros si aguanta vamos ahí hay opciones podría ser que el precio a ver si esta semana es capaz de remontar primer objetivo será romper la zona de los 52.85 segundo paso por encima de 54 en cierre diario aquí podríamos tener un pequeño doble suelo valle aquí cresta en los 54 nuevamente valle en esa zona 51.80 si sube rompemos los 54 en cierre diario podríamos confirmar un doble suelo ahí tendríamos señal de comprar ahora mismo pero cuidadito porque estamos en fase una fase correctiva como estáis viendo y como perdamos 51.80 pues todavía puede caer a esa zona 50 incluso a buscar la media móvil de 200 que lo tenemos en los 49.39 euros bueno pues cernia que esta semana pues volvía a la caída con 3.06% el año todavía sigue en positivo un 14.08% bueno pues aquí lo vemos en gráficos semanales es decir que lo que estamos viendo es la fase correctiva es decir el corto plazo el dominio es clarísimo ya no estaríamos hablando ni de corto plazo porque ya incluso ya estamos hablando de medio plazo el corto plazo como mucho son tres semanitas y aquí fijaros cada vela que tenemos represento la semana aquí ya la corrección es clara estamos por debajo de los 52.50 lo cual es una señal muy seria y que como he dicho anteriormente como no aguante ahora mismo no veamos esa zona ese rebotito ahora mismo que veamos en gráfico diario pues y no se va a los 54 pues en los 50 49.39 lo tenemos ahí y de hecho llega a esos niveles que a nadie le extraña porque la zona más importante de soporte lo tenemos entre los 47.50 a ver si es 47.30 perdón 48 euros esa es la zona que tenemos importante ahora mismo de soporte por debajo ya de esa zona 52.50 así que más vale que reaccione rápidamente CELNES o vamos a ver todavía una sacudida bastante importante así que mucho cuidadito con CELNES o rebota ahora el lunes o rebota el lunes o le espera todavía pues una fase de corrección importante vamos a ver lo que ocurre de hecho como podéis apreciar llevamos tres semanas contundentes de dominio bajista la semana pasada mirad que aguantaba un poco esa zona 52.50 de cierre semanal pero no obstante los bajistas se imponían a tumbar la zona de soporte 55.40 y nuevamente llevamos tres semanas y esta semana con ese dominio clarísimo por parte de los osos bueno nos vamos con Iberdrola gráfico diario gran protagonista de la semana ha sido de los valores que hemos analizado o nos quedan por analizar el más alcista un 8,11% arriba lo cual reduce bastante la pérdida que tiene este año hasta el 16,20% de hecho la subida viene de la mano pues de Banco de América que recomendaba comprar y un precio objetivo de 11,45 euros 11,45 lo cual pues es una auténtica barbaridad estamos ahora mismo a 9,43,6 es decir un potencia de revalorización que estará por encima del 21% y bueno pues esto pues ha provocado pues ese fuerte repunte además el Banco de América también está detrás de la fuerte subida que también se ha visto en el Bitcoin ¿no? cualquier buena noticia de cualquier digamos institución o personaje público importante pues provoca en el Bitcoin pues movimientos al arzo o a la baja dependiendo de si el comentario es positivo o negativo bueno pues tenemos a Iberdrola con esa fuerte repunte que de hecho veíamos como pues prácticamente ya la semana pasada aguantó esa zona 8,60 y vemos aquí suelo a lo largo entre el lunes y el miércoles fijaros como estaban aguantando los 8,60 ahí se estaba haciendo ese suelo que provocaba ya ese salto como veis como justamente ya se situaba por encima de la resistencia del 9,17 el viernes sí que hubo caída cerró con positivo no obstante un 0,23% hasta el 9,46€ por acción que fue el cierre del viernes y por tanto cierre semanal sí que el hueco pues se quedó bastante rellenado pero no ha anulado con lo cual pues en principio podríamos darle un voto de confianza mientras no pierda los 9,17€ por debajo del 9,17€ en cierre diario lo mejor que podemos hacer es cerrar la posición ya que podríamos un rebote de gato muerto que suele ser habitual en los movimientos bajistas no hay que olvidar la tendencia y la veremos mejor en gráfico semanal de Iberdrola es claramente bajista y por debajo de esa zona de los 9,17€ si queréis un poco pues el filtro por debajo de los 9,15€ podríamos ver nuevamente un retorno hacia la zona de los 8,60€ con lo cual hay que tener cuidadito no obstante mientras se mantenga por encima de esa 9,17€ hay opciones todavía de que pueda ir a visitar la zona también importante de los 9,95€ ese debería ser el siguiente paso al arza vamos a ver si lo consigue o no insisto perder esa zona 9,17€ sería una señal clara para empezar a hacer las maletas nuevamente porque el rebote pues obviamente habría sido pues existo un rebote del gato muerto nos vamos a gráficos donde lo vamos a ver mucho mejor fijaros como aguanta bien esa zona 8,60€ tenemos esa vela enorme como falla en la hora de intentar reconquistar los 9,55€ aquí tenemos un patrón que es la vela negra y ahí vemos la vela blanca el cuerpo de vela blanca envuelve totalmente a la vela negra y por tanto estamos ante una envolvente alcista su connotación eso como dice alcista su calificativo y mientras no pierda los 8,60€ podríamos en cierre semanal podríamos mantener la posición larga no obstante vamos a ver lo que ocurre si que se vuelve a ocuparnos nuevamente por encima a nivel de fibo lo cual pues en cierta forma pues aleja un poco el fantasma bajista pero vamos a ver insisto pues es importante como hemos visto en gráfico diario que no pierda esa zona 9,17€ que teníamos anteriormente que sería muy importante 9,15€ por debajo esa zona pues yo creo que aquí pues simplemente pues esto sería un poco para deshacerse del papel los grandes y vendérselo a los chiquititos con la ilusión de que piensen que nuevamente pues Iberdrola va a encontrar el camino de los ascensos así que hay que tener en principio ese cuidado y vigilar dicho nivel mientras se mantenga esa zona 9,15€ 9,17€ le daríamos el voto de confianza ahora en principio el objetivo debería ser recuperar romper esa zona encierro de semana de los 9,55€ zona de resistencia de cara a buscar una mayor proyección hacia la zona de los 10,70€ siempre y cuando nos dé permiso aquí tenemos una directriz punteada que ha funcionado muy bien aunque aquí fue roto con una violencia impresionante después de ese rango lateral que tuvimos aquí con lo cual pues esa zona sobre alrededor de los 9,90€ podría ser un primer obstáculo de cara pues avanzar hacia la zona de los 10,70€ no obstante vamos a ir como siempre digo paso a paso y ahora el primer objetivo es romper esa zona de los 9,55€ en cierre de semana si lo consigue hay opciones de que todavía puede irse arriba y salvar los muebles no obstante como he dicho anteriormente por debajo 9,15€ 9,17€ lo mejor es ir cerrando la posición porque el precio podría retornar tranquilamente hacia la zona del espelado de escenario de los 7,30€ y completar una noria bajista al igual que ha hecho el índice Nikkei 225 esta semana que haya completado una noria bajista de libro el término noria bajista es de mi invención no lo busquéis en ningún libro ni en ninguna página de internet porque no existe dicho patrón es un patrón de mi pura invención con lo cual no os vais a preocupar ahora mismo por ello buscando por ahí porque no vais a encontrar nada al respecto de noria arcista o noria bajista bueno dejamos ahí Iberdrola bueno sí tenemos también una recomendación de RBC que no ha sido tan optimista como Banco de América y para RBC el precio que está cotizando ahora mismo pues prácticamente es lo que vale realmente la acción de Iberdrola ellos lo sitúan los 9,50€ están los 1,436€ es decir un potencial revalorización de un 0,91% solamente con lo cual bueno pues está precio de mercado desde el punto de vista de RBC bueno pues dejamos ahí a Iberdrola nos vamos con Inditex Inditex que cayó un 2,19% en el año se apreció un 21,73% cerraba la semana el viernes tenemos aquí la velada del viernes un 3,31,32% bueno pues aquí teníamos entre miércoles jueves un patrón ahora mi arcista no es que me guste mucho sinceramente no os voy a engañar para mí realmente lo que está haciendo Inditex es oscilando dentro de un rango lateral entre los 30,90% zona de soporte y los 32,65% zona de resistencia como podéis apreciar bueno pues primer intento el miércoles de ruptura a la baja recuperación la jornada del jueves el viernes nuevamente los bajistas están intentando tirar abajo aquí podríamos hablar de una estrella fugaz pero bueno tampoco le voy a hacer mucho caso en este contexto que tiene actualmente quizás tendrían mayor valor si esa estrella fugaz apareciera en la zona de resistencia y sí que podríamos pensar la posibilidad de que nuevamente los bajistas intentaran tirarla buscando la zona de soporte de ese rango lateral en los 30,90% así que en principio lo que sí que podríamos tener muy en cuenta es que por encima de los 31,76% en cierre diario pues esto sí que sería un espaldarazo para retornar la resistencia de ese rango lateral en los 32,65% no obstante si tenemos nuevamente un cierre diario por debajo de los 31,32% pues sí que podríamos pensar que nuevamente van a tantear esa zona de soporte hay que tener mucho cuidado como dice cierto proverbio el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose y podría finalmente romper esa zona de soporte con lo cual el siguiente paso sería tantear la zona de soporte de los 30,15€ en gráfico semanal pues bueno pues podemos apreciar ese rango lateral aquí perfectamente con lo cual pues está un poco deshojando la margarita así que más o menos pues se mantiene ahí en esa zona de soporte tenemos ahí en gráfico semanal vamos a ver si aguanta o vemos esa caída ya pues iniciando nuevamente pues esa fase correctiva y que el peor de los casos si esto empezara a desinflarse empezara fijaros como estamos ahora mismo aquí tenemos un patrón ¿lo reconocéis? mirad cresta ahí los 32,84€ valle entre los 32,27€ y 29€ cresta nuevamente en esa zona de los 32,84€ si esto empieza a caer podríamos tener un rango aún lateral mucho más importante 27,30€ 32,85€ y y y un cierre semanal por debajo 27,29€ podría estar aquí ya confirmando podría no de hecho confirmaría un doble techo con lo cual sería una noticia nefasta sería una noticia nefasta no obstante ahora mismo estamos jugueteando en ese pequeño rango lateral y vamos a ver si aguanta vuelvo al gráfico diario a ver si aguanta esa zona de los 30,90€ porque si vuelve a perder pues lamentablemente yo creo que hay poca opción si queréis existe un filtro por debajo del cierre del cierre de la vela del miércoles que son los que fue el mínimo semanal estaríamos hablando de los 30,72€ ahí ya podríais abrir posición corta entonces podríamos proyectar un objetivo teórico ahora lo voy a hacer un poquito así a prisa y corriendo para no perder tiempo luego ya le dedicaré tiempo si finalmente se confirma y la caída pues nos podría llevar más o menos para que tenga eso una orientación esto no significa que el precio tenga que llegar al objetivo puede llegar puede caer incluso mucho más o puede no alcanzarlo nunca aunque vuelva a caer y romper la zona de soporte 30,90€ ¿entendido? esto aquí no hay certeza ninguna pero más o menos una orientación de un objetivo teórico podría ser los 29,16€ ¿entendido? ese sería el panorama que podríamos tener en DITES en el peor de los casos vamos a Santander Banco Santander que se aprecia esta semana gran subidón ha sido el segundo valor que más ha subido de los que estamos analizando un 7,25% el año sube un 33,15% bueno lo vemos cerrando la zona del viernes y por tanto cierre semanal los 3,35€ se está aproximando ya la resistencia de los 3,40€ y cuya puerta pues abre ya el retorno a máximos anuales ya estamos hablando de la zona de los 3,50€ increíble vamos a ver importante ahora mismo yo me fijaría mucho en no perder los 3,25€ por debajo de los 3,25€ se acabó la fiesta volveríamos nuevamente a sufrir mientras se mantenga por encima de 3,25€ aguantando vamos a ver si rompe los 3,40€ porque si lo consigue vuelve a máximos anuales vuelve a máximos anuales esa zona de los 3,50€ así que vamos a ver lo que ocurre en principio podríamos darle un voto de confianza es esto siempre y cuando no pierda los 3,25€ en gráfico semanal importante porque ya nos confirma ese doble suelo mínimo cresta mínimo vela de confirmación a cerrar por encima de la cresta como podéis apreciar tenemos confirmación de un doble suelo con objetivo 3,74,60€ bueno Santander que como mencioné al principio del vídeo pues está en una recompra de acciones que obviamente pues se comenzó el día 6 de octubre y esto pues obviamente pues facilita esa subida obviamente y encima con ese adecente del dividendo pues obviamente pues ahora mismo ponerse a deshacerse de acciones del sector financiero del IBEX35 me parece un error no obstante una vez que tengamos ya la saca nuestro dividendo en el bolsillo pues ir ya preparando colocando estos profits si no lo habéis colocado para un poco ya de cara ya pues al tramo final de este año y de cara sobre todo principalmente a lo que pueda ocurrir en 2022 que obviamente estas fuertes subidas que hemos vivido sobre todo en el sector financiero pues ya os abierto que llegaran las tempestades llegaran las tempestades como suele ser habitual así que bueno pues de momento confirmación con objetivo 374-60 lo cual pues obviamente sería un retorno a los máximos del año 2020 aquí ya tenemos esa gran caída provocada provocada por la declaración de la pandemia a nivel mundial por el COVID-19 con lo cual tenemos opciones de que retornen vamos a ver lo que ocurre existen los objetivos siempre son orientativos esto no es palabra de Dios el precio no se va a ir por este más que a los 374-60 a veces insisto lo consigue a veces lo puede superar ampliamente y a veces ni aproximarse ahora lo ha confirmado y podríamos tener la semana que viene que el precio haya caído por debajo de los 3.30 con lo cual esas cosas tenemos que tener en cuenta bueno pues dejamos ahí un poco a Santander que bueno pues si en el caso de la subida de tipo de interés en México beneficiaba a BWBA en el caso de Brasil va a perjudicar va a perjudicar a Banco Santander y se espera que pues allí el margen pueda restar entre 86 y los 235 millones de euros con lo cual son malas noticias desde Brasil para Banco Santander no obstante para los accionistas de momento pues están disfrutando y con opción obviamente de regresar máximos anuales y por qué no pues inclusive verdad que bastante optimista pero no sabemos lo que puede ocurrir aquí a final de año que pueda regresar a los máximos del año 2020 bueno ya vamos a concluir con Siemen Gamesa bueno pues Siemen Gamesa pues esta semana pues volvía a caer como estamos viendo un 6.21% abajo en este este es un gráfico semanal cada vez la representa una semanita bueno cerraba los 19.70 como estáis viendo pues la verdad que aquí lo tenemos en una tendencia bajista impresionante está en plena noria bajista vamos a ver si se completa para completarla debería llegar a los 11 euros fijaros de los 39.70 perdón 39.37 y estamos a los 19 una sacudida brutal tenemos un tercer impulso activado precisamente ya como podéis apreciar al superar los 20.72 activa un tercer impulso con objetivo como vemos aquí los 15.96 vamos a ver lo que ocurre esos 15.96 que es el objetivo teórico un tercer impulso tercer impulso normalmente no se suele alcanzar cuando se ocurre eso es porque la tendencia bajista es muy fuerte o bien cuando estamos en una tendencia alcista a alcanzar un tercer impulso de Fibonacci ya os digo yo que no es fácil no es fácil habitualmente el oxig que se suele cumplir tiene muchísimas probabilidades de alcanzarse es el segundo objetivo por un segundo impulso de Fibonacci ahí sí ahí sí que es más factible el tercero es más difícil pero no obstante se puede alcanzar incluso se puede superar lo cual a esos 15.96 podríamos ampliarle nuevamente con una extensión pero me pareció un poco absurdo poner la extensión y vamos a ver ahora mismo cómo reacciona semen gamesa que de momento pues como decía ese 6.21% en el año retrocede un 40-45% y que en principio pues ahora mismo no hay no hay donde sujetarse hemos perdido los 21 euros que era la zona de soporte clave semen gamesa y ahora mismo pues si tuviéramos que hablar de una zona de soporte es que nos tenemos que alejar nada menos que a la zona de los 16 euros donde como podéis apreciar durante el 2019 2020 hubo un rango lateral 10.70 16 euros y esos 16 euros antigua resistencia de ese rango lateral que estoy señalando aquí pues ahora mismo su función la de un soporte con lo cual pues ahora mismo insisto todo lo que no se ha recuperado los 21 euros desgraciadamente puede provocar todavía que veamos a semen gamesa sufrir hacia la zona insisto de los 16 euros bueno semen gamesa pues esta semana recibía una recomendación por parte de Deutsche Bank que le da un precio objetivo los 21 euros es un potencial de revalorización de un 3.45 vamos a llegar a esos 21 euros nuevamente habría opciones porque esa es la zona la zona de soporte que ha perdido ahora mismo y se la recupera pues que ahora hay que tener en cuenta que esa resistencia pues podría haber opciones de intentar algún rebote ¿no? pero todo lo que sea por debajo de 21 euros pues esto invita más a estar fuera de semen gamesa y en todo caso en todo caso si queremos entrar este valor nos gusta lo que sea yo esperaría más bien niveles como los 16 euros antes de ponerme ahora mismo a comprar semen gamesa que os quiero decir para mí la zona sería la zona ideal donde esperar a semen gamesa para entrar largo así que esto ha sido todo nada pues si ha gustado pues como siempre os digo pues agradecería un like si podéis compartir en vuestras redes sociales pues estaría aún más agradecido si no estáis suscritos y estáis tan grande mucho dale al botón de suscribirse y nada os deseo un feliz fin de semana un abrazo muy fuerte y bueno pues a algunos amigos decirles que bueno nos vemos mañana en Granada hasta luego chao chao Gracias por ver el video.